Entonces, comencemos. Adelante, Yoselin Flores de Récord. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, compañeros. Jane, preguntarte, ¿cómo viviste este debut olímpico? Y también me gustaría saber, ¿con qué sabor de boca te dejó este primer combate? Porque, pues, al menos aquí en México la percepción era que tú habías sido más combativa, que tú habías ganado ese primer combate. Muchas gracias. Jane, creo que tienes el micrófono apagado. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Pues, de verdad que mi experiencia en estos Juegos Olímpicos fue muy grande. Me di cuenta que, de verdad, yo tenía, tengo el nivel de ser un atleta olímpico. No nada más eso, yo todavía creo y creo en mí, de que puedo llegar a una semifinal y hasta una final olímpica. Pues, el combate, obviamente, sabíamos que, bueno, no estaba preparada para que fuera la... se marcara tanto la diferencia con el árbitro. No estaba preparada también para luchar con el árbitro en este match. Yo estaba segura de a lo que iba. Yo estaba segura de que yo podía ganar ese combate y, como te digo, llegar a semifinales era algo que yo estaba planteada, segura, firme. Me quedo con un sabor de boca de más. De hecho, ayer estaba hablando con mi entrenador. Estábamos discutiendo algunas cosas. Mi sabor de boca es querer seguir entrenando, seguir compitiendo. Tengo unos días para sentarme, relajar el cuerpo, pero yo le digo a mi entrenador y lo sé, lo digo a ustedes, se los comparto. Yo estoy hambrienta, por más, porque sé que es algo que ya, no sé, cuando uno compite y sabe que dio todo y que pudo ganar y que no se dio por otra cosa externa, se queda con esa sensación de seguir luchando, de seguir compitiendo. Entonces, yo estoy así en este momento y, pues, nada. Yo quiero que, pues, todo México y todos los atletas que me siguen y que ven mis entrevistas y que vieron la competencia, que no se queden con eso de que por culpa de un referee no se puede hacer más y que no me tomen como chin, pobre de ella. Soy una guerrera. No me lamento de lo que pasó. Quiero seguir mejorando para que la siguiente vez no sea tan cerrado el combate y sea contundente. Entonces, me gustaría que también se pusieran en mi lugar y tomaran esa postura. Somos víctimas, somos guerreros y como guerreros seguimos avanzando. Es un tropiezo y a mejorar nada más. Si me podrían permitir otra pregunta. ¿Cuál será el camino rumbo a París 2024? ¿Qué es lo que te gustaría modificar de lo que hiciste en este ciclo olímpico? Bueno, ya pensando en esa semifinal. Y también si en tu mente está, pues, quizá irte o buscar, ¿no? Ser una peleadora profesional, entrar a UFC o alguna de las otras empresas importantes de artes marciales mixtas. Muchísimas gracias. Pues, rumbo a París 2024. Yo quiero tomarme un paso a la vez, un día a la vez. En dos meses tengo el mundial, que es el primer mundial del nuevo ciclo. Hablé con mi entrenador, hablamos bien. Pues, se tomó el compromiso. Yo voy a ese mundial. Y después del mundial me voy a sentar con mi entrenador de nuevo para ver cuál es el plan. Bueno, si quisiéramos modificar muchas cosas, yo creo que lo principal sería, no sé, de hecho no hay nada que modificar de mi parte. Seguir entrenando, seguir clara, seguir objetiva con los entrenamientos y con el avance día a día. Y ya después saber qué pensar o tener otra dinámica para competir. Para UFC y esas empresas grandes de artes marciales mixtas, no sé, yo todavía estoy pensando en luchar. No me cierro ninguna posibilidad, pero por ahora no he tenido ninguna oferta ni nada. Sé que uno de mis compañeros de State College abrió un gimnasio de artes marciales mixtas y no veo muy lejos que empiece a tocar ese gimnasio, ese deporte. Y más que ahora va a ser olímpico. Adelante, Armando Villarreal, le mando 23. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Y recién todo lo que comentas me parece muy interesante. Es cierto, comparto el tema ahí. Creo que eres una guerrera, eres una atleta que siempre da lo mejor de sí. Y eso es, pues yo creo que lo mejor que uno puede apreciar desde este lado, mejor como mexicano. Y se siente orgulloso, pero después, bueno, de pronto a veces no dimensionamos el alcance que podemos tener o influencia en algún deporte o alguna disciplina. Pero ya para algo más efecto, más olímpico, mi pregunta expresa es, ¿cómo el día de hoy, con lo que has vivido y con lo que nos estás recién comentando, cómo quizás dimensionas tu impacto ahora en el deporte mexicano? ¿O en la disciplina en la que estás? Porque al final de cuentas, uno dice, bueno, mira, allá está en Tokio y regresa. Y es bueno saber quizás en tu experiencia, pues ese impacto que quizás tú alcanzas ahora ya dimensionar con lo que acabas de vivir recién. Sí, gracias. Sí, pues yo no me imaginaba qué impacto yo podía tener. Recibí, pues justo antes de irme a Tokio, muchas, muchas más personas que seguían mi competencia y que me escribían. Principalmente yo quiero apoyar mucho a mis compañeras que están ahorita incursionando en la lucha, que están entrenando para sus competencias nacionales, que ya tienen un camino abierto, que he quitado muchas piedras, me ha tocado batallar muchísimo, pues que vean como una posibilidad ya real, que se preparen para eso. Muchas atletas compañeras también en diferentes disciplinas que son mamás y que están pues incursionando con el alto rendimiento y la maternidad, que no se rindan, siempre va a haber un camino a lo mejor se les hace difícil, pero siempre es más difícil renunciar a un sueño personal que a morirse en la raya por seguirlo. A las doctoras que también quieren hacer una vida fuera del hospital, también les digo que muchas gracias por su apoyo y gracias por reflejarse en mí y pues seguir con sus planes, todo es posible, tengan mucha fe. Y pues nada, yo siempre quiero ser el ejemplo de lucha, de batalla y no el de, ay, por cuestiones externas se rindió y no culminó lo que quería. Yo me voy a morir en la línea siempre de luchar por lo que yo quiero, por mis metas y objetivos y el amor que yo le tengo a la lucha y a mi deporte no me lo va a quitar absolutamente nada externo. Yo siempre voy a ser firme igual con mi deporte y espero poder impactar a toda la niñez y a todas las personas que se dejen impactar para que sigan sus sueños y sigan poniéndole ese ímpetu al deporte. Adelante, Sergio Fuentes de Grupo Cabo Mil. Gracias, gracias Viri. Y Jane, pues felicidades, felicidades Jane Valencia. Pues esos retos, Jane, dos interrogantes, Jane, la importancia, sí la labor de todo tu equipo multidisciplinario, que ahora nos damos cuenta que estuvo Ale Romero, Ale Romero, toda una emblemática de la lucha mexicana. Y la segunda interrogante, pues sí la labor que hace el profe Espinal, Jaime Espinal, una leyenda también de Londres, 2012 y adelante. Jane, bienvenida de nueva cuenta y gusto en saludarte ahora a la Susana Distancia a la Vida Virtual. Me acuerdo haberte despedido en Terminal 1 aquí en Ciudad de México, mi querida Jane. Sí, pues la importancia del grupo multidisciplinario junto con Ale, ella fue un factor importantísimo en esta última etapa y más porque tuvimos que estar en cuarentena, ella y yo entrenando todos los días, 20 días antes de competir. Fue mi sparring en todo momento, fue mi coach, fue mi psicóloga en muchos momentos, fue mi mandadera, fue todo lo que yo podía haber pedido, ella lo fue. Pues obviamente las cosas son difíciles en algunos momentos, pero gracias a Dios cuento con ella. No era su trabajo, ella es una atleta, es una profesional atleta, es entrenadora, nos tocó ir juntas, estoy muy agradecida por que fuera ella. y pues sí, el aporte, el apoyo que tuve, que me brindó durante todos estos momentos, no nada más estos últimos, pero fue lo más importante. Yo lo aprecio muchísimo y estoy muy agradecida que ella pudiera haber estado ahí. Y obviamente Jaime, mi esposo, pues él es un medallista olímpico, él ha tenido medallas en todos los escenarios, ahora sí que se pueda. Pues no sé, él es mi pilar, es también mi psicólogo, mi mentor. El apoyo que siempre he pedido, él es, pues el papá de mi hija. Y pues sí, obviamente, convivir con estas mentes, estos ejemplos del deporte, que no nada más está él, están también mis coaches, está pues cada una de las personas que nos rodean, pues obviamente cambia la mentalidad, me abre nuevos mundos y me ayuda a descubrir el deporte de otra forma, de otra forma de vivir, hasta el deporte. Entonces yo creo que es, pues fundamental rodearme de estas personas y pues me siento muy bendecida de que estén a mi alrededor. Gracias Jane, éxito. Muchas gracias. Adelante, Paula Hernández de Somos la Reta. Muy buenos días, Jen, un saludo a todos, felicidades por tu buena actuación, ya eres historia para México y ante esto quiero preguntar ¿qué significó para ti o qué significa ser la primera mujer que representa el lucho olímpico en México en los Juegos Olímpicos? Pues estoy muy agradecida con Dios, con el destino, con la vida de yo poder ser pues la primera mujer en estar ahí o la primera. Pues obviamente aparte de estar muy agradecida es mucho trabajo, es muchísimo compromiso, es este, entregar todos los días lo mejor de mí porque hay niñas, hay mujeres, hay atletas, hay médicos, hay todo, hombres, niños que también quieren seguir pasos, que también quieren ir a los Juegos Olímpicos, que también quieren representar su deporte. es un reto muy grande, yo lo tomé, tomé ese reto grandísimo, me comprometí conmigo misma y con mi deporte, trabajé muy, muy duro este, por, por llegar ahí de la mejor manera preparada física y mentalmente, es algo muy bonito, es algo, este, pues, no sé cómo decírtelo, es un honor poder representar mi deporte y poder representar a mi país en un escenario tan grande que obviamente por el COVID no se pudo presenciar físicamente, pero yo me siento muy honrada de poder haber estado ahí, de poder competir y de poder sudar, este, mis colores, mis, pues, todo lo que yo represento, mis valores y es un honor nada más de estar ahí. Muchas gracias, Jane, mucho éxito. Muchas gracias. Adelante, test del capitalino. Hola a todos, hola Jane, pues, platícanos, fueron unos juegos muy atípicos para todo el mundo, ¿cuál fue ese momento o cómo lo viviste tú previo a los juegos? Sabemos que no se pudo, pues, la preparación tan presencial y todo lo que han vivido. Cuéntanos cómo es que pasaste por esa etapa, por favor. Pues, obviamente, nadie estábamos preparados para una pandemia mundial. Yo creo que nos ajustamos a todas las circunstancias que teníamos. fue atípico en el sentido de que no se podía convivir con las personas, tenías que estar con tu misma pareja encerrada en la villa en tu cuarto, no podías salir a hacer muchas cosas, pero, pues, es algo que se tenía que hacer así, si no, no se podía hacer. Está 100% enfocado en lo que vas a hacer, en competir y luego regresar. Yo creo que no he tenido tanta experiencia en vivir en otros Juegos Olímpicos sin pandemia, pero, pues, lo tomé como regular. Era lo mismo tomarte tus pruebas en la mañana, desayunar separado de las personas con cristales. Es algo, pues, típico que hacíamos acá en donde yo estaba entrenando. Estar separada, reportar en qué áreas habías estado por si salías positiva, todas esas cosas. No tener contacto con personas extranjeras a tu deporte o estar en un lugar localizable por el antidoping, pero yo creo que fue la nueva normalidad o la nueva era de la pandemia. Gracias. Adelante, Arturo Sanguino del Universal Deportes. ¿Qué tal, Jane Valencia? Buenos días. ¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste durante este proceso olímpico y qué cambiarías rumbo al ciclo olímpico de París 2024 sabiendo que son tres años? Pues lo más difícil que me pude afrontar en todo esto ha sido en que las autoridades crean en mi trabajo, crean en lo que yo puedo llegar a lograr. Yo cambiaría eso sin pelear tanto, solo enfocarme en lo que tengo que hacer, en entrenar fuerte, es que de verdad no hay nada que yo pueda cambiar de mí, de mis entrenamientos, de mis entrenadores. Lo único que puedo hacer es mejorar el mantenerme enfocada y que esas cosas no me afecten tanto. ¿Cómo fue que las autoridades no confiaron en ti? Bueno, obviamente yo es un deporte que apenas va representando por primera vez. No se tenían muchas expectativas y pues no 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 creamos como una audiencia llamativa, ¿no? Entonces, pues obviamente no tenemos prioridad, pero es lo que nos toca, por ser pioneros en este deporte y es lo único que puedo decir acerca de eso. Muchas gracias. Adelante Alfonso López de Imer. Gracias. Hola Jen, qué gusto saludarte, buenos días a todos. Oye, en esto mismo que comentas, ¿no te ha desanimado por momentos tener que luchar contra tantas circunstancias en contra? Pues obviamente sí, a veces cae la carga psicológica, ¿no? Pero yo creo que yo tengo mucha fe, yo creo en Dios y yo sé que yo tengo un propósito y a lo mejor mi propósito es el abrir caminos y poner en pues en plataforma o en a la vista de todos mi deporte. No me pesaría hacerlo, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, lo he vivido en toda mi carrera deportiva y tengo fe de que eso pueda cambiar en algún momento y tengo fe de que se están haciendo bien las cosas para que eso suceda. Perdón, ¿tienes algún coach especial en el factor psicológico ahora que se habló tanto en Tokio 2020 de todos este desgaste que sufren ustedes? Sí, yo creo que este es un punto fundamental y sí me gustaría compartirlo. La pandemia nos dio a los atletas de alto rendimiento nos dio fuerte la incertidumbre de saber si toda nuestra preparación de cuatro años y ahora cinco se iba a poder culminar en unos juegos. Yo no solo lo hablo por mí, a todos mis compañeros del club les pasó lo mismo a varios de mis compañeros que están en universidad en Estados Unidos pues se les canceló su universidad dos veces en dos años diferentes entonces les dio duro el saber que su trabajo no se había podido consolidar y nosotros teníamos esa misma incertidumbre de saber si nuestro trabajo se iba a poder consolidar si todos los esfuerzos se iban a poder valer la pena yo como mamá me preocupaba mucho en el aspecto de que si los sacrificios de mi hija iban a valer la pena o si iba a valer la pena mandarla a un lugar donde la cuidaran mientras mi esposo y yo entrenábamos si ella se podía enfermar si todo iba a valer la pena o si no era como mucha incertidumbre mucha inseguridad y el apoyo fundamental de la psicóloga en el club fue este pilar para para seguir adelante también conté con compañeros de psicología en México que obviamente a distancia pusieron su granito de arena y como Magali Cerón que es una es una psicóloga especialista en deportes de combate ella también fue ella fue yudoka fue atleta y y fue fundamental el el compromiso de ellos el trabajo y el tomar este un día a la vez eh nuestro trabajo y hacerlo perfecto cada día ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? adelante Adri del comité olímpico hola Jane ¿cómo te encuentras? un saludo ahora que hablas de que vas a competir en dos meses en el mundial quisiera preguntarte cuáles son pues tus expectativas ahí y bueno después de una preparación tan fuerte para Juegos Olímpicos ¿qué tanto cuesta pues recuperarse y enfrentarse a un mundial ¿no? es una competencia muy de alta demanda sí pues precisamente eso ayer hablaba con mi entrenador yo le decía que yo quería estar a entrenar hoy ayer este obviamente discutimos no discutimos hablamos sobre el plan que teníamos él me dijo que me quedara tranquila que esta era mi última semana de recuperación física que no me preocupara que yo tenía una muy buena base este con miras al mundial tengo empiezo la próxima semana el lunes con seis semanas directas hacia el mundial hacia el día de la competencia hablamos y me dijo que estaba lista que estaba preparada solo a corregir ciertas cosas tácticas en cuanto a combates específicos que se tienen que tomar obviamente yo me miraba directamente en la semifinal en los Juegos Olímpicos y yo tengo muchas expectativas para este mundial me siento lista estoy en mejor etapa deportiva en mi mejor madurez física mental y yo me veo firme en una semifinal ya seas olímpica o ya sea mundial muchas gracias si alguien más tiene alguna otra pregunta bueno si ya nadie más tiene alguna otra pregunta pues finalmente les agradecemos a todos por su presencia y por la atención que han tenido para con Jane y de igual manera agrade a ver disculpa puedo hacer una pregunta más si adelante Jane compañeros de Salvador González de TLC Deporte que tan real es la posibilidad de que compitas en el UFC y que el resultado que vas a tener en el próximo mundial podría inclinar su decisión para ir a ese deporte profesional pues no lo sé yo no quiero tomar una decisión en medio del primer año olímpico este obviamente va a influir mucho sobre las ofertas pero yo me inclino más hacia la lucha olímpica hacia mi deporte como tal depende de si la puerta se abre o no a lo grande o no pero este por ahora no tengo ningún acercamiento y estaré estaré entrenando lucha hasta que pues yo decida me guste deje de gustarme y lo dejaré gracias alguna otra pregunta bueno creo que ya no hay ninguna otra pregunta entonces ahora sí finalmente muchísimas gracias a todos por acompañarnos por la atención para Jane gracias Jane también por tu tiempo este nos hubiera gustado pues estar de manera presencial pero sabemos que la situación está complicada entonces pues acoplarnos a a lo que se puede no y pues muchas gracias nuevamente finalizando les mandaré el video así como el currículum y algunas fotografías de Jane para las notas muchas gracias a todos por su tiempo y pues nos vemos en la siguiente hasta luego buen día a todos gracias 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 Jane estén muy bien gracias listo pues muchas sí espérame déjame terminar la grabación de la grabación de la grabación de la grabación